¿Apuestas sencillas, combinadas, especiales y aún hay más? Tal cual. En BetPlay tienes el poder para avanzar al siguiente nivel y conquistar el mundo de ganadores. ¿Quieres saber cómo funciona? En este episodio de Campus BetPlay te lo contamos. Las apuestas Sistema, al igual que en las combinadas, permite realizar varios pronósticos en un solo ticket. La diferencia está en que puedes ganar la apuesta sin tener que acertar todos los resultados. Dentro de esta modalidad, tú eliges cómo quieres jugar. Existen varias opciones de Sistema que dependen del número de eventos o partidos que desees incluir. Allí encontrarás las opciones más básicas dentro de la apuesta Sistema, como la sencilla, doble, triple o cuadro. Ejemplo. Si ingresas a tres eventos a tu ticket y realizas una apuesta sencilla, uno de los tres pronósticos se tendría que dar para que puedas ganar. Pero si apuestas una doble con tres eventos en el ticket, se tendría que dar al menos dos de los seleccionados. Y la triple, como su nombre lo indica, deberías atinarle al total de eventos para obtener la victoria. Como puedes observar, hay muchas opciones de apostar. Cada una es más compleja que la anterior. Veamos una más avanzada. Para la apuesta, Sistema Trixie necesita seleccionar al menos tres pronósticos y tendrás las siguientes formas de ganar. Tres dobles y una triple. Esto quiere decir que en realidad haces cuatro apuestas diferentes y necesitarás acertar al menos uno de los cuatro pronósticos para obtener beneficios. Las apuestas Sistema ofrecen diferentes formas de incrementar tus ganancias. Conviértete ya mismo en un experto y sé el jugador más pro en Betplay.com.co Betplay apuesta a la ocupación.